En un juego de la décima ha estado muy rápido, pero que ha trabajado muy bien en defensa, ha llegado a muchos partidos de la sesión, ha lanzado, pero los resultados están ahí y se ve que ha hecho una grandísima temporada durante otros rivales como el Madrid-Barcelona. El presupuesto de 120 millones contra 500 es prácticamente imposible competir con Real Madrid-Barcelona. Tercer puesto es el puesto donde el Atleti tiene que competir con otros equipos como Valencia, Sevilla. El año próximo, la próxima temporada, el Cholo contará siempre entre Manchukic, que yo no sé si va a dejar el club o no. ¿A ti te gustaría que Manchukic se quiera? ¿Te ha gustado? Manchukic no ha terminado muy bien, en mi opinión, pero ha tenido una temporada de mucho trabajo, lucha, pelea, marca goles, en fin, ha sido un buen elemento, pero creo que Fernando Torres puede dar mejor rendimiento. O sea, ¿tú crees que Fernando puede ser el gran... Creo que sí, creo que es fuerte. ¿El gran frontero, la referencia? ¿En este momento, sí, de lo que hay en la letra del mundo? ¿Cómo tratamos de referencia? ¿O sea, el reservatuo es el reservatuo de titular? Sí, además ha sido la revelación, la revelación porque inició con su problema, la jugaba, la era titular, salida, no, no, pero sin embargo con tiempo, al poco tiempo, al mes, dos meses, he empezado a marcar corre, es una calidad extra, pero en la segunda parte, el nuevo portero, pues ha hecho una labor muy buena, me gusta mucho Odin, dentro de la defensa, sin olvidarme del Favre, que también han enfocado mucho, su Odin muy bien, entonces en el centro del campo, pues el Ritman, también el turco, Arda, Durak, que ha jugado, tiene muchísima calidad, pero no ha tenido un rendimiento antiguo, ha dado mucho toque de calidad, pero su rendimiento no ha sido tan bueno en el centro como en la temporada anterior.